Nemias quiso antes de que llegara el fin de año, quitarse todas las arruguitas y las líneas de expresión. Por eso, llamó al 305-264-9636 y ahí está porque se va a poner un poquito de restylen en estas líneas que realmente no nos gustan nada. A ver, Nemias, cuénteme. Es cierto, es cierto. Lo pensé muchas veces, pero cuando vi el programa, los comerciales de ustedes, pues sentí seguridad. Usted sabe que hay muchos problemas y muchas cosas que se presentan por no llegar a un lugar que sea confiable. A un lugar que sea confiable, claro. Y cuando tomé el número, los llamé a ustedes y entonces llegué hoy hasta acá con la decisión correcta. ¿Y cómo te han tratado desde que estás aquí? No me puedo quejar. Desde la puerta hasta acá, de maravilla. E incluso no encontraba el lugar y me fueron a buscar afuera y me trajeron hasta acá. Así, para que veas, para que veas. Y eso que el lugar está bien céntrico porque estamos en la 7360 del Southway Coral Way, Miami, Florida, 33155. Así que, si quieres verte, Bella, este fin de año, si quieres quitarte todas esas arruguitas de alrededor de la boca, las líneas de expresión, estas que realmente nos mortifican tanto. Quítate las paticas de gallina, las arruguitas de la frente, pues solamente tienes que marcar el 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. Oye, el mío se lo sabía bien. Cántalo para que se te pegue. 3052649636. 3052649636.